Según la organización Earth Day, alrededor de mil millones de personas en el mundo hoy en día buscan proteger al planeta. Dadas las circunstancias en las que se celebran los 50 años del Día de la Tierra en medio del confinamiento a causa de la crisis de salud que enfrenta al mundo, nos preguntamos, ¿está esta cuarentena beneficiando a la naturaleza? Vía Sumer, vicepresidente para América Latina del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, hizo un balance. Esta pandemia no ha beneficiado a la naturaleza, ha beneficiado el poder pensar mejor alrededor de ella, pero el mal mayor sigue ahí, los efectos del cambio climático siguen ahí y son mayores y más poderosos que esta pandemia. Aunque algunas especies que se creían desaparecidas han vuelto a ser vistas, los pájaros cantan con mayor fuerza o al menos son más perceptibles a nuestros oídos a consecuencia de la pausa en la excesiva actividad humana, Roberto Troya destaca que lo que parece un pequeño oasis no es suficiente para la recuperación de la flora y la fauna. Vemos en la Amazonía, por ejemplo, que los índices de deforestación han crecido, falta de controles y falta de presencia de las autoridades. En sitios como Canaima, en el parque famoso venezolano por su tamaño, por su diversidad biológica y en los alrededores del mismo la explotación minera ilegal sigue creciendo desaforadamente. Especies en peligro de extinción, cambio climático, una falta de balance en la convivencia entre el humano y otros seres vivos son la causa de que hoy en día se generen fenómenos extraños como el que el experto denuncia que sucede en el este de África en este momento, en donde una nube de saltamontes está comiendo el alimento diario equivalente a lo que comerían alrededor de 8 millones de personas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.